bienvenidos amigos gamers a un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión le vamos a estar mostrando nuevamente el contra operación garuga y el modo arcade a compañía con mi colega aquí estamos no podíamos no hacer otro vídeo de este título me quedé con muchas ganas de última vez yo también me quedé con muchísimas ganas así que vamos a probar el modo arcade esta vez porque es un título para explorar esto sí y vimos que en el modo arcade tenemos para elegir cuatro personajes así que por lo tanto le invitamos acá a mariano un amigo que nos va a estar acompañando a probar este título hay cuatro personajes y somos tres esto va a terminar muy bien vas a poder elegir uno más claro ahí tenemos posibilidad de para no pelear no tenemos exactamente bueno vamos a la selección de personajes claro hay dos cyborgs bueno los personajes principales el rojo y el azul y una chica que anda sabe quién es pero bueno es como el a la croft que nos da que ver es el salto a ver si con bill con el vídeo anterior no no para esta cosa que está listo muchachos para los disparos y la acción por favor es que no hay que ibas a decir de operando de nuevo este igual entonces de las nuevamente para dar a 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 Me robé las dos armas, no quiero decir nada, pero no me gusta salir más, no, me gusta, estamos usando a los cyborgs que andas a ver en que parte de la historia aparecería, yo creo que están de reyes, están mucho llenos para hacer un mercado de trabajo, no sé si van a ser personajes del título, sí, sí, van a ser seguramente, en el modo historia van a aparecer, igual que el archivo. No te vas como en ayudar en alguna parte, claro, me encanta esa arma, está guay esa, para mí es la mejorcita, si vas adelante de todo con eso, bajás todo lo que buscas, vamos, 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 te vas a perder la mierda bien ese disparo, no sé, pero te la repuso, o sea, me acabo con un sopapo gratis, con mentira en sentida, y cada vez vas corriente, como un disparo que no lo ves, vení, entre tantos disparos que hacemos nosotros, no lo ves. Mira, cómo estás, vos estás también ya, chiquitete, ya, chiquitete, ya, chiquitete. Mira como un hiero over here, voy a. ¡Vamos, hiero! Está buena esa, eh, yo no la tengo esa, eh. Son de la que, son los niñas, a vos, los gaiden, los niña gaiden nos pueden tener nada. Ahora cuando subamos la forma, creo que acá es el pesero, eh. A ver si. Ah, mirá, me puedo subir acá, eh. Está buena. Está peor pedo pero bueno, está buena. Ah, está peor, peor, peor Nooo Ahí está Me bajé junto, casi me como el cuarto robot Creo que las mejores armas son La que tengo yo y la de juego Ah, la de juego Las hallamas No te entendí nada Como vete Las hallamas tiran fuego Me encanta como hacerlo de fuego Tira fuego Por si te quedaba la duda Si, el bomba resumptante Había que aclarar algo por si te quedaba la duda Tengo un arma de agua Me tiraba agua Sigamos con esto a ver Bueno, estamos bastante bien, 3 vidas cada uno No me quemé No me quemé, no No me quemé Pará, ya no tengo las hallamas amigo Lo tenés vos las hallamas Estoy bien armado ¡Guarda boludo! ¡Tiraste la de Scorpio! Tiraste la de Scorpio Tiraste la de Scorpio Me la re puu Perdí la arma boludo Me tiré a morir No, puedo ¿Puedo volar? ¿Qué? No, haces el flash ¿Cómo? Ahí todavía puedo volar boludo, tengo un jetpack No, que buena onda eso Esos personajes son privilegiados, ¿verdad? Sí Seguramente en alguna... En alguna misión En alguna misión Lo podrían hacer la autoridad Seguramente El jetpack El jetpack Dale, dale Ven, 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 ven Por no me dejaron ir a la presa Más cositas ¡Lo llamaron! ¡No! ¡Me cagaste! Es un kilopo boludo ¿No pasa eso? Aparecen todos los power-ups Que estamos a cambiar todo boludo ¿Sabes que agarra boludo? ¡Para! ¡Me chanta! ¡Me chanta! ¡Me chanta! ¡Me chanta! ¡Me chanta! ¡Me chanta! ¡Aparecen las bombas! Tiramos pa' ¡Volv! ¡Volv... ¡Uy! ¡Volv... ¡Volv! 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 ¡Eeeeh! ¡Y! Ganó una vida apete ¿Ni? No puedo hacerlo Voy a tirar.. Voy a tirar las especiales ¡Vale! Vamos a tirar esas malas enceradas ¡El tipo que tiran rápido rápido los huevos de la... ¡Los huevos! ¿Y yo? ¿Nadie que le rompiste las armas? Pan conmigo Esa es la palabra que puedo decir Ah, me puedo colgar? Iba a intentar colgarme directamente ahí A ver si Ustedes pueden volar, ¿Para qué carajo saltan? Porque no puedo, porque puedo volar recto nada más Osea puedo volar así y recto No puedo bajar ni subir Uy, te la repuso boludo No, en serio No, no Ah, yo puedo volar, que pelotudo Ahora si puedo volar recto Lico boludo que tengo caminando Ustedes pueden volar y no vuelan No vuelan la cosa Uy, voló, voló, voló Uy, voló la mierda No, no puedo Pará que no puedo, estoy trabado Me trabé No puedo hacer nada No puedo moverme boludo El bugacho boludo No puedo moverme Este tipo que no No puedo salir literalmente, no puedo salir Lo sentimos mucho Y muere De nada Me desbloquearon Una gran resi de Nevi 4 Morir es vivir Oye, si No, dale, subí Venga por acá, cheque mejor aquí Me hiciste eso, le topo no me dejás subir No puedo moverme Ustedes suben, pero no te fijas que andamos Esticando la roca Volá, volá, volá Uff Nooo Volá con el otro, putado Sí, sí, boludo No acordaba, boludo Volá, Lea O sea, la concha Jajaja Volá Me vengo a dejar el personaje común Jajaja La leche, loco De haber salido antes de eso Nooo Me la re... Uy Me queda una sola vida No, no, no Quiré a uno Quiré a uno No tengo power-ups ¿En serio? Uff Guarda aquí, guarda Ay, ay, ay En la cabeza después que me matan, o sea Si, si Pero... Guarda, guarda, guarda Tienes que estar atento, viejo The final pass Y ahí vamos a... Don Scorpion Está más que claro que vamos a ir a nuestro tipo de visualización ahí Guarda Ahí es Bueno, 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 bueno Guarda Buena, 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 buena Voy a saltar, guarda Uff Uff Buena, buena Ahí tenés un poco de la guarda Buena, buena, buena Buena, buena Buena, buena Buena, buena Buena, buena Uy, no Uy, no Guarda Tengo con la cola Bien, salimos, salimos Oh, era el piso ya Ahora Le estoy dando a la otra Está bien Está bien Está bien Está bien Ya lo tenemos Ya lo tenemos Ya lo tenemos Ya lo tenemos Y morí No, no, no ¿Moriste? No No, yo también Y se murió los dos No, quedaste vos solo, boludo Como que me quedé solo Vamos Tú puedes No, está vos también el rojo Estoy parado ¿Tú también? ¿Qué me hacen, muchachos? ¿Qué me tenés así? ¿Qué hacen? No me di cuenta, boludo No, ahora sí morí No me di cuenta que estaba vivo, boludo Toma gato Toma gato Toma gato Toma gato Te dejé todo el trabajo Porque yo sabía que ibas a ganar, boludo Hermano Yo sabía que ibas a ganar Y tú estás con la pistolita de mierda, boludo Tremendo El boss este es terrible Si, si, si Piensan que este título arranca así Es el primer boss complicado, eh Piensen que lo pasamos de tres Imaginate pasarlo solo Eh, te lo regalo, eh Es un gran reto, eh Bueno, llegamos a la final demo Cuéntame muchachos ¿Qué les pareció? ¿Qué impresiones? La verdad que impecable Y bueno, obviamente el tema del arcade es sin modo historia Vamos a los bifes A los bifes directamente María, ¿cómo era vos, María? ¿Qué te pareció? Bien, gracias Estás muy ahí Te veo muy ahí Es tibido, chicos Es tibido Estoy obnubilado por el increíble desempeño de los tres en este juego tan complejo, o sea Te siento como a nivel X cuando te invitaban a hablar Claro Estás muy filosofado Claro Gracias Dale like, suscríbete para ver más contenidos así Les mando un saludo y hasta un próximo encuentro